Rosario Ortiz Yeladaqui fue nombrada este martes delegada de la Secretaría de Desarrollo Social CDSOL en Quintana Roo. El coordinador de delegaciones Ricardo Hernández Guerrero le tomó la protesta como nueva delegada en Chetumal. A puerta cerrada y de manera discreta, en un breve mensaje Ortiz Yeladaqui dijo que llega a sumar ya que el principal objetivo es mejorar la calidad de vida de la población vulnerable y esperar lograr impactos positivos en los últimos 13 meses de la administración. Ortiz Yeladaqui fue presidenta municipal de Otón Pompeyo Blanco, diputada local, presidenta de la Gran Comisión, diputada federal, fue dos veces oficial mayor del gobierno del estado, directora general del Infovir y secretaria de gobierno. Mortero 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 Gracias.